Gastón Melo, él es presidente de BAC, Espacio, Vinculación, Asociación Civil, que es quien organiza este espacio 2010 que está llevándose a cabo en el Centro de Convención del Siglo XXI. Gastón, bienvenido, muchas gracias aquí a Radio Fórmula. Gracias a ti José Luis y con mucho gusto, aunque sea temprano en la mañana, que nos hayamos acostado tarde, pero aquí estamos y con mucho gusto de platicar con tu público y con toda responsabilidad sobre el ejercicio, este espacio que estamos organizando acá en Mérida. Las premisas del nuevo orden, ¿qué significa esto Gastón? Pues significa que lo que queremos buscar, signifique con los jóvenes una cosa cierta, una cosa real, que a través de esta generación de espacios se pueda concebir un nuevo orden de las cosas y que sean los jóvenes quienes establezcan las premisas de esa situación diferente. Diferente, una situación mejor de la que vivimos, una situación en donde haya por parte de todos una vocación de rendición de cuentas, una vocación de rendición de cuentas en todos los frentes, no nada más en el frente de la gobernación, en el frente de gobierno, sino en el frente de la industria, en el frente académico, en el frente de la sociedad civil. Un poco de eso se trata, José Luis, y de muchas otras cosas también. Sí, de hecho han desfilado por estos foros grandes personajes de la política nacional, de la educación y los jóvenes han sido duros en cuestionarlos a la hora de tenerlos ahí en frente. Por ejemplo, el secretario de Educación, el secretario de Medio Ambiente, Profepa, hoy el secretario de Gobernación que va a estar en este foro de Televisa. Al final, ¿qué ocurre con toda esta información de la semana, Gastón? ¿Qué se hace? Bueno, el ejercicio es un ejercicio muy interesante, José Luis, en donde por una parte se convoca a alrededor de 30 mil jóvenes que vienen de 198 universidades inscritas de toda la República, de las 32 entidades federativas. De esta convocatoria resulta un grupo que la llamamos Vanguardia, donde están jóvenes de élite, de élite meritocrática, de élite de trabajo, 250 de entre los mejores jóvenes nacionales, jóvenes mejores, pero que tienen una responsabilidad muy importante. Estos jóvenes están en los dos últimos semestres de su profesión universitaria, estos jóvenes tienen buenos promedios, han mostrado capacidad de liderazgo, tienen el reconocimiento de sus pares, son jóvenes emprendedores, no porque hagan industria, sino porque tienen emprendimientos sociales, políticos, industriales. Y con esos jóvenes se reflexiona sobre la agenda nacional, la agenda nacional en los órdenes industrial, político, social, artístico, cultural, académico, científico. Y de esta reflexión deriva un acta, el día de mañana habrá un ejercicio, posterior a un congreso, Congreso Vanguardia 2010, Mérida, en donde se asentarán las reflexiones y las conclusiones de este trabajo, como se han asentado en tiempos anteriores, en años pasados. Y con ese resultado, con esa acta, donde de manera, como tú lo señalabas, José Luis, dura, sí, pero muy clara sobre todo, se pretende orientar a las instancias del poder público, del poder de la industria, del poder industrial, del poder económico, del poder académico, científico, social del país, a que se contribuya a tener una perspectiva mejor de sociedad, de municipio, de estado y de país, y del planeta, ¿por qué no? De eso se trata el ejercicio. Los chavos que participan están trabajando desde hace ya varias semanas, algunos desde hace más de un año, hay una rendición de cuentas, cada año se presenta qué es lo que pasó con el acta del año pasado, hoy hay leyes, iniciativas de ley, cambios sustantivos en algunas empresas, algunos de los jóvenes están en posiciones importantes, en empresas multilaterales, en la OCDE, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Secretaría General Iberoamericana, otros en los gobiernos de sus países, en Colombia, porque el ejercicio de espacio es una plataforma que ha derivado en la mejor práctica iberoamericana para vincular universidades y sector productivo, y esto ha permitido que haya un reconocimiento de los organismos internacionales para estos jóvenes y que se hayan constituido plataformas en Suramérica, Centroamérica, México, los Estados Unidos y la Península Ibérica. He escuchado una conversación ayer de Leo Zuckerman, que estuvo recientemente también en este foro, y le decía a Pepe Cárdenas, aquí en Radio Fórmula, dice, ya no concibo a estos jóvenes en una hegemonía política como la que dominó el PRI durante los últimos 70 años, ya no sería posible instalar a un partido político en el poder ad libitum, es decir, para siempre y con las formas y prácticas de antaño. Ya son jóvenes que nacieron en un marco distinto, marco democrático, marco político, y a pesar de los problemas que tenemos en el país, estos jóvenes de ahora son finalmente una bandera distinta a la nuestra y que alzarán la voz para evitar que el mundo se nos vaya de las manos. Esa es la esperanza, por lo menos. Esa es parte de la premisa, quiero entenderlo. Sí, yo coincido contigo, el mundo anquilosado de la política, no del PRI, sino del PAN. Sí, de los partidos políticos, etcétera. Sí, estamos, debemos pensar ya ayer de los partidos políticos y a quién de la sociedad, la sociedad civil. Es decir, vamos a acercarnos y a tomar nuestra responsabilidad como sociedad civil, dicen los jóvenes, apoyamos esta manera de expresarse de ellos y que tiene el objetivo de alcanzar, trascender, ir más allá de los partidos y llevar a la constitución de una sociedad mejor, un Mérida mejor. Hablemos concretamente de esta sociedad, porque no… De lo más cercano, lo que más nos impacta. Ayer tuvimos la enorme oportunidad de hacer algo que, por lo menos mis bisabuelos que son yucatecos, mi abuela que es yucateca, mi mamá que es yucateca, pudieron hacer en su tiempo. Tomamos unos coches caleza en el centro, le dimos la vuelta a la plaza central, acompañados por algunos trovadores, llegamos hasta la plaza de Santa Lucía, donde, como todos los jueves, desde hace 40 años, todos ustedes, nosotros, yo mismo, he ido muchas veces a este paseo, pero no los jóvenes de los 32 estados de la República que nos acompañaron. Muy bonito, estas gentes trabajan, pues tienen el oficio de ser conductores de estos carros antiguos. Yo me imagino que… Y buenos conversadores. Y buenos conversadores, pero fíjate que hay que volverle esto a la sociedad, no es un ejercicio para turistas. Yo creo que el día que los grandes industriales de este estado, que es uno de los estados más desiguales, sino el estado más desigual de la región latinoamericana… Sí, junto con Oaxaca, Chiapas, Guerrero… Particularmente Yucatán. Yucatán. De acuerdo con los datos de la OCDE, si las gentes de acá pudieran ir volviendo, devolviendo a esa solidaridad que existió en otro tiempo, una solidaridad que nunca cuajó, pero que comenzaba a tener algunos embriones después de las gestas no revolucionarias, porque no pasó por acá mucho la revolución, pero sí después por pifiristas por los años 20, en donde las etnias, las etnias mayas de la región de Yucatán, no los indios, ni los mayitas, como se les dice, las etnias mayas del estado de Yucatán, puedan tener dignidad, puedan tener acceso a una igualdad de oportunidades y construir lo que alguien llama el proyecto Minimax, que con los mínimos se pueda aspirar a los máximos. Hoy, producto del hambre en el estado de Yucatán, no del hambre producida por un gobierno, sino del hambre producido por una estructura social, por un estado, hay personas que ya no les dio el cerebro para poderse formar en una universidad o en un centro de educación superior. A mí me parece que hay una contribución muy grande que hacer, hay muchas cosas muy hermosas, hay que aprovechar, así como se habla del bono de juventud, hay que aprovechar la calidad de vida en Yucatán para producir un modelo positivo para este país. Desde Mérida se puede tejer, desde Yucatán se puede trabajar y México tiene mucho que aprender de lo que pudiera ser ese modelo.